La previsión meteorológica de los próximos días viene con cambios en las temperaturas. Las mínimas variarán de los 2 grados positivos de mañana sábado a los menos 2 grados que se esperan el lunes. Por su parte, el mercurio en cuanto a las temperaturas máximas oscilará descendiendo entre los 13 grados del sábado a los 9 grados del comienzo de la semana que viene. En cuanto al cielo, veremos cómo las nubes van abandonando al sol ya que se prevé cielo soleado el próximo lunes. Para mañana sábado, el cielo amanecerá con sol y nubes que no nos abandonarán hasta el final de la jornada. Las temperaturas que se registrarán estarán entre los 2 grados de mínima y los 13 de máxima. Para el domingo, el cielo se irá despejando y las nubes irán desapareciendo conforme avance la jornada. El mercurio de Galamocha registrará un grado negativo de mínima y 11 grados de máxima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.